Objeto o pastel Mi padre utilizó a mi madre durante años y la utilizó como un juguete porque le daban morbo a las mujeres negras. Aparte de eso, sus padres son racistas, él también es racista y son fachas y muy de derechas. Cada vez que pasamos por una calle en el que hayan más negros que blancos, se pone a insultarlos. Es que a todo el mundo, a los negros, a los morenos, a cualquier persona que no sea blanca se pone a insultarlos y dice que... Bueno, ya os lo imagináis. También una vez, hace años, acabo tan borracho que tuve un accidente de tráfico en el que quedó involucrada una mujer embarazada y le quitaron a mi padre el carnet de conducir durante tres años, que me parece poco. Además, una vez salí de la academia, cuando se separaron, una vez salí de la academia de inglés y pues yo sentía que alguien me estaba persiguiendo y era mi padre que me estaba persiguiendo para saber dónde estaba mi nueva casa, básicamente. Una vez entré a mi casa, a mi nueva casa, cuando descubrí dónde vivía para robarle la ropa al novio de mi madre para hacer sus cosas de brujería rara y también se cortó un mechón de pelo y lo escondió en algún lugar súper bien escondido de casa durante años y lo encontramos hace dos meses. Entonces, aparte de eso, le pinchó la rueda al novio de mi madre al coche y le rompió el cristal y cuando fueron a juicio dijo que lo hizo porque le dio la gana. Además, cuando me dieron mi primer móvil hace unos años, que era el iPhone 6, antes era de él y pues no había borrado absolutamente nada. Entonces, entré a Safari y vi que había más de 20 páginas en las que todas las protagonizaba mujeres negras. Entonces, pues ahí descubrí pues como que nunca conocía a mis abuelos ni mi madre tampoco porque se avergonzaba de nuestro color de piel y también ahí descubrí pues que era básicamente porque le daba morbo a las mujeres negras, básicamente. ¿Qué más? Ah sí, tengo 16 años y me tiene hackeado el móvil creo porque descubre absolutamente todo lo que no le he dicho. Sabe siempre dónde estoy, sabe con quién hablo, todo, y no sé cómo hacerlo para que no me lo tenga así hackeado. Y encontré una vez en su móvil hace dos años en YouTube y en el historial está básicamente todo sobre magia negra, brujería, tipo, y eran cosas muy heavy, es tipo, para mi familia. Objeto. Wow, pero se necesitan unos buenos psicólogos para tratar a ese señor porque el señor viene arrastrando traumas desde pequeño que a esta altura del juego es un poco difícil tratar pero todavía está a tiempo pero se complican las cosas. Wow, cuánto trauma en una sola persona, ¿verdad? Ese señor ha tenido muchas frustraciones en su vida y todavía lo sigue arrastrando y por ende va afectando a las personas que están a su alrededor. Si usted tiene algo aunque sea parecido a ese señor de verdad considera buscar ayuda. No significa que usted esté loco simplemente que usted tiene una carga muy grande y no puede cargarlo tú solo y necesitas ayuda. La ayuda nunca está de más, ¿eh? Búscala. Búscala. Búscala.